Todos los días me dicen que tengo que hacer y la ropa bonita que me tengo que exponer No me importa la escuela, trabajo, profesión, ya quiero balazar y a venir con tu papel Yo quiero ser un big boy No sabes con quién te estás metiendo, desgraciado Yo soy amiga de línea del sindicato de maestros ¡Déjame salir! ¡Déjame! ¡Me secuestro, doncillo! Ya supiste, mi buen, lo que sucedió allá en un centro comercial ¡Chales! Se bañó la ñora esa ¡Chale, chale, chale, chale! ¿A poco se quitó sus prenditas íntimas la ñora, carnal? Y en plena vía pública, andaba como la cola del perro, ya ves, hasta trozo ¡Suéltame, desgraciado! ¡Háblale a la ropa! Pues casi, casi, mi maíz, porque la susodicha gritábamos en cuello, que es que la querían secuestrar y que le trajeran a su líder moral, tan rojorarias, pa' que le dieran una manita, pa' que no se la llevaran el frescobote por andar manejando bien y a goberta y a plena luz del día ¡Chale, chale! ¡No se vale, mi buen, no se vale! Yo soy amiga del líder del sindicato de maestros ¿Tos? ¿Era maestra la ñora? ¿Por qué aparte se escondió en el ensenamiento? ¿Se subió a la banqueta donde quedó trabada? Y allí le apañaron los tranchos, mi güey ¡Bonita enseñanza pa' los chavos! ¡Ay, rete bonito que se veía! ¡Y un persa! Y gritando a la peredote de ella, carnal ¿Cómo pa' subirla al Facebook? ¡Ja! Y para ver cuántas visitas recibe Pero en el crecer A ver cuántas visitas recibe en diarias, carnalito ¡Chale! Ya no hay moral ¡Ya no hay moral, te lo juro! ¡Ya no hay moral! ¡Háblale a Roja Arias! ¡Que venga a arreglar esto! ¡No sabes con quién te estás metiendo de su gracia! ¡Yo soy amiga del líder del sindicato del maestro! ¡Déjame salir! ¡Déjame! ¡Háblale a Roja Arias! ¡Que venga a arreglar esto! Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso